¿Qué tal, amigas y amigos que nos están acompañando aquí en el Facebook? Los saludo con mucho gusto, yo soy José Montero de Quintero y voy a estar con ustedes nuevamente transmitiéndoles esta información de este curso, que es el curso de masaje mexica, en la cual pues tenemos con dos modalidades, en la cual tenemos la modalidad en línea y la modalidad presencial. Son dos formas ya de aprender este curso de masaje mexica, en la cual pues están cordialmente invitados a todos ustedes que nos están escuchando y pues nuevamente los saludo con mucho gusto y pues el día de hoy vamos a hablar de este curso. El curso de masaje mexica trata principalmente de técnicas de masaje tradicional, en la cual está enfocado para hacer tratamientos terapéuticos y se utiliza principalmente pues las herramientas que tenemos en los pueblos, que tenemos en nuestra región, por ejemplo, las plantas medicinales, utilizamos el aceite. Antes, anteriormente, pues no se utilizaba aceite, ahora pues ya con la tecnología y la extracción del aceite, pues ya se utiliza, digamos, aceite, pero anteriormente se utilizaba manteca o grasa de animales, ya sea de algún animal que lo habían matado y pues le extraen, digamos, la grasa y con eso se aplica el masaje. Y para que pues no tenga un olor diferente o desagradable, se le agregaba algunas plantas medicinales con la finalidad de cambiar el olor de esa grasa. Anteriormente también se ocupaba mucho la grasa de puerco para hacer, digamos, el masaje. Y pues esos son, digamos, como tal en un principio se utilizaba. Y actualmente, pues ya sabemos, digamos, que una herramienta muy importante es el aceite, porque el aceite permite a que nosotros, pues no lastimemos a la persona, al paciente, quienes estamos tratando y no estiremos, digamos, su piel demasiado. Ya que un masaje, pues ustedes saben, digamos, lleva diferentes profundidades, lleva, lleva profundidades, digamos, pues muy, una presión muy profunda y eso en algunas ocasiones, pues puede provocar dolor y por lo tanto, para disminuir la presión y el dolor, utilizamos el aceite. Entonces, el aceite, como tal, anteriormente, pues se ocupaba grasas, ungüentos que se preparaba en cada pueblo. Cada pueblo tiene también sus propias plantas medicinales, por lo tanto, muchas plantas que se utilizan en el pueblo no son las mismas plantas que se utilizan aquí en el Valle de México. Y así hay muchas plantas que, aunque se sabe, digamos, que tienen algún uso medicinal, prácticamente cada pueblo va a tener su propia planta medicinal para hacer ciertos tratamientos. Hay algunas plantas que son, digamos, que son de dominio público, en la cual, pues casi todo el mundo conoce, digamos, esa planta, por ejemplo, la elárnica, que es la heteroteca inoloides. Esa es una planta que, pues generalmente se utiliza para golpes, para dolor, para cicatrizar. Y es una planta, digamos, que se conoce, digamos, es un conocimiento popular en la cual todo mundo, todo México, toda cualquier persona, lo ha utilizado para quitar, digamos, el dolor en el cuerpo, ya sea porque se golpeó o porque tuvo un esguince o porque tiene, por ejemplo, una úlcera gástrica interna, pues va a tomar, digamos, es conocimiento popular en la cual utiliza, digamos, esas plantas la heteroteca inoloides, que es la árnica. Y por lo tanto, nuestros tratamientos, además de que se aplica, digamos, un masaje, pues vamos a utilizar las plantas con la finalidad de complementar, complementar el tratamiento. Por lo tanto, una, bueno, las herramientas, una de las herramientas, pues es las plantas medicinales. Y ustedes saben que nuestro país es rico en las plantas medicinales. El conocimiento tradicional es la que lleva, digamos, como principal uso en nuestro país. Existe, digamos, información ya, información farmacológica, información clínica, información química, en la cual, pues mencionan, pues para qué componentes tiene la planta, que nos puede ayudar a quitar, digamos, ese dolor y verificar el conocimiento tradicional para curar, digamos, estas enfermedades. Y pues todavía nos hace falta mucho investigar, sobre todo en cuestiones farmacológicas, en cuestiones de, pues de datos clínicos, en la cual, pues necesita evaluar. Y pues para eso, pues ya intervienen como tal las universidades para poder, digamos, evaluar estas plantas. Bien, entonces, el curso de Masaje Mexica consiste en enseñar o transmitir este conocimiento tradicional de nuestros pueblos originarios, principalmente estos pueblos originarios donde se obtuvo este conocimiento. Fue en San Miguel del Progreso, Huitzilán de Cerdán, en Zongozotla, en Xochitlán de Vicente Suárez, en Zapotitlán de Méndez, donde pudimos, pues hablar con los médicos tradicionales, donde pudimos observar estas técnicas desde mi infancia. Prácticamente, pues yo en la, en la, en mi infancia, pues me trataron con esta, con esta medicina, con esta medicina ancestral y por eso sé, digamos, que, que tiene una efectividad en la cual, pues nosotros podemos utilizarlo y de esa manera, pues poder tratar a nuestros pacientes con, con estas herramientas, con estas técnicas de masaje tradicional, de masaje, masaje mexica, en la cual, eh, también, este nombre de mexica, le dimos, pues en honor a la gran cultura mexica, que, eh, pues antecede la, 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 la llegada de los españoles aquí en nuestro país, y, pues como tal, la cultura mexica son los que, la cultura que dominaba toda esta, este país, y no por ello, pues lleva el nombre, digamos, de México, y pues por eso, en honor, digamos, a esta gran civilización, le pusimos este, este nombre de masaje mexica, porque realmente, por ejemplo, si ustedes buscan, estudian, y, 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 y le preguntan, digamos, a algún antropólogo que diga, eh, que cómo era, eh, el masaje mexica, pues realmente no existe, como tal, una, eh, un libro, eh, que, que diga, eh, el procedimiento de, de los masajes en la época prehispánica, sabemos que había, eh, pues un, una gran cantidad de textos, una gran cantidad de, 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 de libros, que era de, de, de dominio, pues de, de dominio, pues de, de dominio de la élite, de la época prehispánica, sin embargo, eh, pues a, 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 a la llegada de, 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 de los, de, de los europeos, pues sabemos que, por ejemplo, aquí en el Valle de México, Juan de Sumárraga fue uno de los destructores de libros más grandes que, 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 que tuvo México, pues por, puesto que él consideraba que todos los textos que estaban escritos en esos libros, pues todo se trataba de arte demoniaca, y no por ello, por ejemplo, el arte, digamos, del masaje, masaje tradicional, tiene mucho de mística, porque en una de las técnicas, una de las técnicas de curación, se llama, que quiere decir que, que el terapeuta, el terapeuta es especialista en extraer objetos, eh, de, 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 a través, digamos, digamos, del masaje, eh, y eso, digamos, materializa la enfermedad, porque existe, eh, no solo existe la creencia, sino que esto es real, sucede, digamos, por ejemplo, en, 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 en la, en los rituales, en donde, eh, crean, de, figurillas, e, e, insertan, eh, objetos, que puede ser, por ejemplo, vidrios, que puede ser, eh, eh, puede ser, por ejemplo, piedras, o lo que sea, eh, insertan en el cuerpo del paciente, y, pues, eh, empieza, digamos, a, a enfermarse, a enfermarse el paciente, y, por lo tanto, en estas comunidades de, de, de la Sierra Norte de Puebla, principalmente, en San Miguel del Progreso, eh, pues, existen especialistas que, que se llaman, o que se denominan, tetachihilkistiane, que son personas, eh, o son terapeutas, son médicos tradicionales, que son especialistas en extraer o materializar, eh, la enfermedad a través del masaje. Este es algo que, 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 que para, pues, para los españoles, si, digamos, todavía está presente en, 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 en la, en la cultura náhuatl, en estas comunidades, yo creo que en otras regiones también existe, digamos, estas técnicas de procedimientos con diferentes denominaciones, y, pues, para, para, digamos, para los europeos, en donde, pues, prácticamente los que llegaron eh, aquí en nuestro país, a, 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 pues, a invadir, porque no se puede decir como tal una conquista, porque una conquista es el aceptar al otro tal como es, y los españoles nunca aceptaron, eh, nuestra cultura como, como, como tenía, digamos, su conocimiento, sino que ellos vinieron a imponer, eh, su, su cultura, su pensamiento, y, pues, eh, prácticamente los que llegaron a civilizar, o a, llegaron a, a invadir estas tierras, pues, prácticamente eran personas, eh, pues, incivilizados, porque prácticamente muchos de ellos estaban, eh, en, en los cárceles de Sevilla, estaban como presos, eh, porque habían cometido violaciones, eh, robos, o, o algo, algo, digamos, eh, eh, muy cruel, digamos, en ese país, en España, y, pues, al decir, eh, Colón que quería, eh, ir a buscar nuevas rutas, para llegar, pues, a, a, a China, y, 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 y a las Indias, eh, para conseguir pimienta, canela, y, 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 y otros condimentos, pues, prácticamente dijeron, pues, 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 llévate, llévate, o sea, si te damos el permiso, pero llévate esta basura que tenemos aquí en nuestro país, y, pues, principalmente, eh, pues, enviaron, eh, muchas personas, pues, prácticamente sin conocimiento, o sea, o sea, cantaban, o sea, canciones, eh, vulgares de, de allí, de, de España, prácticamente no tenían, eh, pues, cultura como tal, eh, eh, y aquí en, en nuestro país, pues, habían, se dice en las crónicas, eso no lo digo yo, lo dicen las crónicas, que cuando llegaron a Tenochtitlán, eh, pues, lo vieron una ciudad muy impresionante, muy bonita, que compararon con, eh, los, 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 la ciudad de Venecia, o sea, alguno de ellos tal vez fue a Venecia, y, pues, vieron, eh, vieron, digamos, esa, esa, eh, la ciudad de Tenochtitlán como una ciudad, eh, muy, muy bonita, muy bella, eh, eh, a los ojos de los españoles, era impresionantemente, porque, pues, era una ciudad, imagínense, una ciudad que está, eh, pues, flotando, una ciudad en la cual, pues, estaba sobre el agua, sobre el agua, sobre el lago de, de Texcoco y de Tenochtitlán, pues, estaba esta ciudad muy bonita, y, pues, eh, realmente eso, como tal, marca, eh, que nuestros antepasados, nuestros antepasados, pues, tenían un conocimiento impresionante, el hecho, digamos, de, de, de construir una, una ciudad, eh, sobre el lago, eh, realmente, pues, era impresionante, porque, pues, tenían que, que calcular bien el peso exacto, para que no se pudiera hundir, los edificios que se construyeron, eh, eh, en, en Tenochtitlán, y, por eso, eh, pues, la, digamos, la, la importancia que tiene, digamos, esta gran cultura, pues, le, le damos este pequeño, pequeñísima parte de este conocimiento que, que tienen, digamos, nuestros antepasados, y que, eh, pues, gracias a muchos médicos tradicionales, gracias, pues, a mis ancestros, gracias a nuestros ancestros, porque, al igual que usted, aunque no hable, digamos, una lengua, eh, pues, originaria, aunque ya no, ya no hablaron, digamos, tus papás, tus abuelos, pues, prácticamente todos nosotros provenimos de, de esta, de estas dos culturas, de, pues, de, de la cultura prehispánica, eh, que puede ser los mexicas, los nahuas, los totonacos, los otomíes, los popolocas, los acolhuas, los, los, todas las, las, las culturas, las civilizaciones que, 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 que están todavía presentes en nuestro país, y, pues, prácticamente, pues, de alguno de ellos, pues, hemos, eh, eh, bueno, eh, se ha ido, digamos, la mezcla de, de, de los europeos, de los españoles, principalmente, con nuestras culturas, y, pues, de alguna manera, nosotros, pues, tenemos, eh, sangre de nuestros ancestros, de nuestras culturas, a veces, pues, muchos de nosotros queremos negar este pasado, queremos negar nuestra cultura, y esto sucede mucho con los pueblos originarios, en la cual, pues, dicen, ya hay que olvidarse de, de la lengua náhuatl, ya hay que olvidarse, pues, de nuestra tradición, de nuestras costumbres, pues, es mejor escuchar música moderna, vestirse con la vestimenta moderna, eh, pero, realmente, nosotros, no podemos, eh, quitar, como tal, eh, a la totalidad, nuestro pasado, llevamos en nuestro rostro, ese pasado, porque, prácticamente, en nuestro rostro, marca de lo que nosotros somos indígenas, somos de, de esta tierra, y, pues, prácticamente, por más que nosotros queramos quitar, nunca podemos quitar, porque podría ser que nuestra vestimenta tradicional, nuestra música tradicional, nuestros, nuestra arte, como, por ejemplo, este, esta, el, el solario mexica, que está en el museo, y puede ser, digamos, nuestra ropa, todo nuestro, nuestros atuendos, nuestro, nuestro conocimiento, esté, digamos, en un museo, pero, realmente, nosotros llevamos algo que no lo podemos negar, y esto es nuestra sangre, nuestras características físicas que llevamos en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, prácticamente, marca de quienes somos nosotros, como mexicanos, como mexicanos de este, de esta, de este país. Y, bien, pues, en este caso, pues, ya decimos lo impresionante, la belleza que tienen, pues, nuestros ancestros, lo, lo, nuestro, nuestra cultura, y, por eso, pues, le damos el título, el nombre de Masaje Mexica, como les decía, con la finalidad, pues, de, de darle, digamos, la importancia, esta gran cultura que, que nos antecede. Y, pues, prácticamente, en este curso de Masaje Mexica, pues, tenemos varias herramientas, varias técnicas, en la cual, pues, nosotros vamos practicando, paso por paso, cada una de las técnicas, por ejemplo, uno de los, de las técnicas, muy famosas, pues, para, para, para todo México, porque realmente, pues, muchos, digamos, lo practican, muchos lo, 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 lo hacen, digamos, ya sea porque su papá, su mamá, les enseñó, principalmente, todos los masajes, quienes lo han guardado, lo han conservado, son las mujeres, la mayor parte de, 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 de las técnicas de masaje, quienes han conservado, va, 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 digamos, lo, lo, lo han conservado las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las que se dedican a cuidar los niños, se dedican a cuidar a otras mujeres, y, por lo tanto, utilizan estas herramientas, como es el masaje, para poder ayudar a, a, a los niños, a las personas, eh, y, eh, quienes, quienes han conservado todas estas técnicas, son las médicas tradicionales. Por lo tanto, una de las técnicas que, que vamos a ver en este curso, y que vamos a explicar en este momento, eh, es el, eh, la, lo que nosotros le llamamos como Neishwitil. Neishwitil es, eh, la, la enfermedad o el padecimiento, sería como, eh, el, el empacho. Y, eh, yishwit, es como, es quedar lleno, satisfecho, eh, pero en este caso, por ejemplo, es llenarse de más, o, 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 está algo en exceso. Entonces, eh, amoishwit, que quiere decir que no está lleno, y así, pues, varias, varias definiciones, pero nosotros, eh, como tal, el empacho, lo denominamos Neishwitil, o Neishwitil, que es el, 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 el empacho. Eh, como tal, porque, eh, esto, digamos, esta, este padecimiento es muy frecuente, es muy común, eh, principalmente en los niños. Y hay dos tipos de empacho. Uno es el empacho húmedo y el empacho seco. El empacho húmedo se, se caracteriza porque, eh, al igual, digamos, que, 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 que el otro empacho, la principal, eh, síntoma que se puede llegar a percibir es que el estómago se llega a inflamar y, eh, se produce una, bueno, se produce el gas constante, que como son, por ejemplo, el eructo y la flatulencia. Es una de las, de la, de la sintomatología, eh, o síntomas que puede presentar el, el paciente. O sea, la, la inflamación del estómago, eh, eh, y el, eh, digamos, el, la, la, eh, eructar y las flatulencias. Eh, son, bueno, uno de los principales, uno de los principales, eh, síntomas que se llega a presentar. Eh, ¿cuáles son las causas que puede llevar a que una persona, eh, pueda, pueda, pueda llevar a que tengan, digamos, un empacho? Bueno, principalmente, eh, por comer, por ejemplo, eh, comida, eh, ya descompuesta, por ejemplo, ya está en proceso de fermentación. Por ejemplo, unas, unos frijoles que lo dejaron en el sol o en el fuego y que, pues, con el calor empezó a fermentarse, eh, o algo que esté en proceso de descomposición. Eso también puede llevar a que, a que, a que se llegue, digamos, a empachar, la persona. Por ejemplo, hay personas, hay personas, por ejemplo, con tomarse un pulque, empiezan a tener, digamos, la inflamación, o sea, empiezan a inflamarse y esto, pues, es una parte, digamos, del empacho porque crea, digamos, una fermentación en el cuerpo, o sea, en el estómago, crea una fermentación en el estómago y, pues, una parte, eh, puede ser, digamos, la, eh, por, por bacterias en la cual, pues, las bacterias están, eh, ahí, pues, fermentando y, por lo tanto, nuestro, el ácido de nuestro estómago, pues, no logra eliminar o matar estos microorganismos y, por lo tanto, pues, va a crear una reacción en la cual, eh, vamos a tener que vomitar ese exceso de alimento o, en todo caso, que el alimento esté descompuesto, pues, lo vamos a, eh, vomitar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo en la cual, pues, tenemos que sacar, digamos, ese, 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 ese alimento que está intoxicado. A veces, eh, pues, ese alimento no se logra sacar con el vómito y pasa, digamos, a, al intestino delgado donde finalmente, pues, también tiene que producir mucha agua para que finalmente salga en forma de diarrea. Entonces, y esto, digamos, es una forma de, de, pues, de, de, de defenderse el cuerpo para que no, eh, llegue, digamos, al torrente sanguíneo estos microorganismos, porque si no, pues, ya puede causarnos, por ejemplo, fiebre eh, porque, pues, ya, eh, al, al tener, al sentir o al haber presencia de microorganismos en el torrente sanguíneo, el riñón empieza a, a calentar, a calentar la sangre que va a eliminar estos microorganismos. Entonces, el empacho, el empacho, eh, tiene, digamos, diferentes, eh, secuencias. Eh, puede ser, por ejemplo, también por una, eh, digamos, por, eh, algún alimento estancado. Eh, puede ser, por ejemplo, el comer, eh, los niños generalmente, eh, pues, como van, digamos, experimentando, conociendo, eh, todo lo que existe en el medio, generalmente, por ejemplo, agarran un pedazo de papel y empiezan a comerlo. Entonces, ese papel puede pasar, digamos, al estómago y llegar a los intestinos y pegarse en lo, en las vellosidades. Ustedes saben que en el intestino, en el tubo digestivo, pues, están, eh, vellosidades, micro vellosidades que están, pues, ahí, eh, son los encargados de, 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 de estar moviendo, de, de absorber, de absorber los nutrientes de los alimentos. Y, pues, en estas vellosidades se llega a pegar, a pegar, por ejemplo, papel, hilo, eh, por ejemplo, chicle, eh, y queso, eh, como tal, eh, como tal, pues, va a crear una inflamación en el estómago. Y esto es, como tal, el, 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 el empacho, una inflamación en el, en el estómago causado por algún alimento que está descompuesto o por algún objeto que queda adherido en el, en el aparato digestivo y, por lo tanto, ese, ese objeto va a crear una inflamación en el tracto, bueno, una inflamación en el, en el, en el tubo digestivo. Y, pues, eso va a provocar a que esté, eh, inflamado el estómago o que esté sacando constantemente gas. Eh, y, por lo tanto, eh, les decía que existe dos tipos de empachos, empacho húmedo y el empacho seco. El empacho seco generalmente, eh, no presenta, digamos, ninguna diarrea, simplemente, por ejemplo, la inflamación del estómago, que puede asociarse, por ejemplo, con el estreñimiento. ¿Por qué? Porque existe, eh, mucho calor en el, en el, en el estómago y, por lo tanto, eh, no permite, digamos, que, que, que se, que evacue adecuadamente porque la absorción del agua en los, en el intestino grueso es mucho más, eh, más fuerte, o sea, es, eh, absorbe más y, por lo tanto, queda espeso, masoso, el, 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 o chicloso, el, 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 el excremento y, por lo tanto, no puede evacuar bien la persona. Entonces, eh, de esa, de esa, de, 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 de esa manera, pues, ya conocemos, digamos, los dos tipos de empacho. Para el tratamiento del empacho, generalmente, eh, podemos aplicar masaje en la región abdominal con la finalidad de mejorar la peristalsis intestinal, eh, mejorar el movimiento de los intestinos para, eh, poder, eh, evacuar. O sea, con el, con el masaje, cuando nosotros aplicamos el masaje, vamos a mejorar el funcionamiento digestivo, pero además de que nosotros, eh, le aplicamos el, el, pues, el, el, el masaje, le vamos a aplicar, aplicar un tratamiento herbolario, un tratamiento, eh, en la cual, eh, pues, va a consistir en, 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 en el tratamiento de, eh, de, 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 del empacho o de, de, de algún problema digestivo. Porque realmente, aquí, eh, principalmente, por ejemplo, el nombre del tratamiento que nosotros vamos a ver en este curso de masaje mexica, pues, principalmente, es del empacho. Porque es, es la que, la que predomina en las comunidades, eh, originarias, y es la que, dicen, dice, cuando, eh, alguien se empacha, eh, hacemos este tratamiento. Pero este tratamiento también nos puede ayudar, por ejemplo, para cuando una persona tiene diarrea, cuando tiene estreñimiento, cuando tiene alguna inflamación en el estómago. Lógicamente, que cada, 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 cada enfermedad, pues, va a tener, digamos, específicamente, eh, pues, una, un tratamiento específico. Por ejemplo, el estreñimiento en la, en la lengua náhuatl también lo conocen y se conoce como, como cuitatzacua, que quiere decir que el excremento se cierra, o sea, eh, mo es como, eh, se, algo así, se, se cierra, se cierra el excremento, o se cierra su excremento, algo así. Y, 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 y eso es, es, es la asociación como, como tal, el estreñimiento, porque realmente la persona no puede evacuar, o cuando quiere, quiere, tiene ganas de evacuar y saca bien poquito o nada. Entonces, eso quiere decir que, 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 que se cerró, digamos, la, el, 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 el excremento. Y no solo de que se cierre, sino que empieza a tener inflamación, eh, empieza a tener, eh, mucha flatulencia, eh, y, y es incómodo, pues, para las personas que tienen ese padecimiento. Y, por lo tanto, eh, el tratamiento, el tratamiento, les decía que, pues, consiste en la aplicación del masaje, en la aplicación del masaje. Bien, eh, vamos a saludar a las personas que nos, nos están escuchando, nos están viendo aquí en el Facebook. Y, pues, saludamos a Luis Márquez, muy buenos días, excelente información. También saludamos a Mario, Hugo Ruiz Parra, eh, saludos a Guadalupe, eh, Peñalosa, bendecido día, eh, también a Uri Vivar, que también nos está escuchando, a Miguel, eh, Mondragón, cuándo es el curso. Bueno, el curso, eh, del curso, eh, presencial, el curso presencial va a ser del 9 al 13 de agosto. Del 9 al 13 de agosto va a ser el curso presencial y el curso de, 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 de en línea, eh, pues, inicia el día 7 de, 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 de junio, eh, y, pues, eh, puede inscribirse cualquier día. Puede ser, digamos, a partir de hoy, eh, pasando, digamos, el 7, o sea, ya no hay como tal una fecha específica, pero, pues, ya, eh, digamos, puede, puede, puede inscribirse porque realmente tenemos ya el material en plataforma y ustedes, pues, pueden revisarlo en el momento que ustedes quieran y, por lo tanto, pues, esta, 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 esta técnica, eh, pues, lo pueden conocer, eh, a través del curso presencial o el, o el curso en línea que, que tenemos, digamos, en estas dos modalidades. El curso, eh, el curso presencial va a ser del 9 al 13 de agosto. 9, 9 al 13 de agosto es una semana y, pues, para aquellas personas que se inscriban antes de la fecha van a tener un descuento para que ustedes, eh, pues, se inscriban y, y, y lleguen a, a esta, a este, a este curso presencial y, pues, conozcan este conocimiento. Les decía que muchos de estas técnicas seguramente ya lo han escuchado, ya lo han visto. ¿Y por qué? Porque es del conocimiento de nuestro país, es conocimiento de, de nuestros pueblos. Sin embargo, pues, a veces por la, porque hemos, nos hemos cambiado de, 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 de un pueblo o pueblo a la ciudad y prácticamente, pues, ya no estamos en contacto con este conocimiento y, pues, se nos ha olvidado y, por lo tanto, pues, este curso consiste en que nosotros, eh, pues, eh, re, re, recapitulemos, eh, lo reestudiemos y, pues, qué más con nuestras técnicas ancestrales que tenemos todavía en la actualidad en nuestro país y, pues, esto es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, aunque sabemos que el empacho, por ejemplo, lo puede presentar los chinos, los españoles, los, eh, los, los europeos, los africanos, los sudamericanos, los, los, los americanos, los norteamericanos, lo pueden presentar, eh, el empacho, prácticamente el conocimiento que tenemos nosotros, pues, eh, lo podemos tratar. Entonces, realmente el empacho, aunque dicen que es una enfermedad cultural que es solo de los pueblos indígenas o de un pueblo, realmente el empacho lo tienen todo. ¿Por qué? Porque todos han, han comido, por ejemplo, un papel o un frijol o la testa, digamos, de, de algo que se llega a pegar en el, en el, en el estómago y prácticamente, o en el intestino, prácticamente, pues, todos tienen esta, 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 este padecimiento, este padecimiento. Por lo tanto, pues, eh, lo pueden estudiar, lo pueden estudiar, eh, la, la, las personas que, que están interesados en tratar estos padecimientos. También, eh, saludamos a Carol Corona, eh, muy buenos días, excelente información, gracias por compartir este conocimiento a Miguel Mondragón y estamos en nuestro derecho de no pertenecer a la iglesia y no rechazar a los invasores, no somos españoles. Bueno, claro, o sea, tenemos nuestro derecho, como todo, eh, realmente, nosotros, eh, nosotros, eh, nosotros, eh, nosotros con, con esta, digamos, eh, de, 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 de hablar o de conocer nuestra historia, también es parte de que nosotros, eh, valoremos, eh, nuestro pasado y, pues, de, 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 de conocer prácticamente, eh, lo que queremos, porque realmente muchos de nosotros, eh, yo en lo particular, por ejemplo, eh, antes, cuando, eh, digamos, estudié en la secundaria, donde, pues, prácticamente, eh, pues, nos enseñan, depende mucho de los maestros quienes nos, nos dirigen y, pues, yo tuve la, la oportunidad, la fortuna de conocer, pues, los maestros que nos, que me dieron, por ejemplo, la clase de historia, pues, era muy bonito porque prácticamente me enseñaban, muchas cosas, digamos, de, de, de nuestros antepasados, de nuestra cultura, eh, y prácticamente a mí me, me causó mucha angustia el hecho, digamos, de que hayan llegado los europeos y que hayan destruido todo nuestra, nuestra civilización y, por lo tanto, eh, yo, eh, pues, empecé, digamos, a analizar, inclusive, por ejemplo, la poesía de águilas y estrellas de Marcelino Dávalos habla, digamos, de esa, de esa fuerza, de esa lucha en donde, pues, implora a, a Huitzilopochtli para que resucite nuestras culturas, nuestros antepasados, nuestro, nuestra raza de bronce, raza de águilas, eh, eh, y realmente, eh, pues, esa poesía como tal llegó, digamos, a tal punto que lo empecé a trabajar en el Temazcal y llegué a la conclusión, pues, realmente, pues, actualmente nosotros somos prácticamente ya de, de, de otro, digamos, otro, otro, otra época y, pues, reconocer a que gracias también a, a esa, a esa, a esa lucha, pues, nosotros estamos y, 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 pues, realmente, eh, pues, lo que nos toca es conservar, conservar nuestra, nuestro conocimiento que, 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 que es, que tiene mucho valor. Por ejemplo, el conocimiento de masaje. Yo creo que esto, eh, les decía que no, no porque, no porque haya sido, digamos, o que son de, de nuestros pueblos tiene menor importancia y no porque los europeos hayan, digamos, destruido nuestro, nuestro pueblo. Nosotros no tengamos que conservar estos conocimientos que tiene un valor incalculable porque realmente el hecho de, de ayudarle a alguien a recuperar su salud. Eso es, eh, es un valor muy, muy, muy alto y qué bueno que, que este conocimiento es de nuestro país, es de nuestro México y que, pues, tengo la esperanza de que muchos de ustedes, pues, les interesa este conocimiento y por esa razón, pues, estamos aquí compartiendo este conocimiento porque yo no puedo ir de aquí para allá para curar, eh, de, de, de alguna enfermedad como es el empacho cuando ustedes pueden aprender estas técnicas y curar a sus familiares, a, 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 a sus, a sus seres queridos, a, 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 a su pueblo con esta medicina que es la medicina de nuestros ancestros. Entonces, eh, hablábamos del empacho en la cual prácticamente, eh, el empacho, pues, consiste en, en, en una, en una enfermedad gastrointestinal y que esto es necesario, digamos, de, de aplicar el masaje, de eliminar las cosas o los objetos estancados en nuestro cuerpo. En un estreñimiento ni se diga, eh, por ejemplo, eh, el, el, digamos, la sangre nueva que se va a formar en nuestro cuerpo proviene de los alimentos que nosotros estamos ingresando en nuestro organismo. Mediante los intestinos, el intestino delgado, el intestino grueso, se absorbe mucho de estos nutrientes, inclusive, por ejemplo, en el intestino grueso, pues, se produce la vitamina, la vitamina K, pero también en el recto o en la parte, digamos, en el recto, donde existe, digamos, la absorción de, de líquidos para que el excremento salga, salga, digamos, dura y entonces existe la absorción de, 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 de líquidos, de agua y, pues, si nuestro, nuestro intestino, pues, está saturado, digamos, de, de, de excremento o de algún objeto que no deja fluir el, el, el intestino, los intestinos, pues, prácticamente estamos absorbiendo las toxinas, los gases que se están produciendo en nuestro aparato digestivo y que eso, esos gases, esas toxinas, pues, a la larga puede llegar a provocar, a provocar, pues, provocar, por ejemplo, una enfermedad mucho más grave, por ejemplo, una, un cáncer puede provocar, por ejemplo, demencia mental, o sea, puede provocar problemas mentales y ustedes dirían, pero cómo es posible que eso suceda? Bueno, es posible porque, por ejemplo, si ustedes toman alcohol, lógicamente que todo ese alcohol, pues, entorpece o, 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 o crea un problema en nuestros, en nuestro cerebro o, por ejemplo, si nosotros estamos fumando un, un algo, estamos fumando algo igual va a, 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 a perturbar nuestra, nuestro, nuestra mente. Imagínense, por ejemplo, el gas que se está produciendo en nuestro intestino o en nuestro estómago, igual, pues, si no, si no, si no está, digamos, saliendo esos gases, prácticamente lo estamos absorbiendo y, pues, a la larga puede crear, puede crear, pues, una alteración en nuestra mente, puede crearnos otra enfermedad en nuestro organismo. A veces decimos, pues, el empacho, ah, pues, sí, es el empacho, una enfermedad muy, muy superficial, muy, muy común, muy vulgar, pero realmente no es así cuando nosotros analizamos a profundidad, ¿qué puede causar más allá? Porque realmente es así. A veces, por ejemplo, dicen, 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 dicen algunos prácticamente, no quiero levantarme. Bueno, pues, no, no me levanto, pero si no me levanto, ¿qué puede suceder? Que me voy a levantar tarde y si no me levanto, y si me levanto tarde, ¿qué puede suceder? Que voy a comer tarde y si voy a comer tarde, prácticamente no voy a hacer nada, y si no voy a hacer nada, no voy a tener dinero, y si no voy a tener dinero, prácticamente no voy a comer en la tarde, y así sucesivamente. Es un ciclo vicioso que se va generando y va creando el desastre en nuestro cuerpo. Sucede lo mismo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo ya estoy empachado, pues prácticamente ese empacho, pues ya creó, digamos, los microorganismos, mató varios, digamos, de estas bacterias benéficas, y así sucesivamente, pues se va creando problema tras problema, de tal manera que cuando se quiere solucionar el problema, pues ya es demasiado tarde, y todo surge, digamos, a través de nuestra alimentación, de nuestra comida, que nosotros ingresamos en nuestro cuerpo. Y las plantas medicinales que se ocupan, por ejemplo, para tratar el empacho, en las comunidades, por ejemplo, de allá de la Sierra Norte de Puebla, utilizan, por ejemplo, el café, en una tacita de café, y ponen ahí las hojas de la piña, las hojas de la piña, las hojas de la piña, lo colocan, digamos, allí en la tacita del café, y luego calientan un pedazo de teja, un pedazo de teja, lo calientan allí en las brasas, y que se caliente, pues, a lo más fuerte posible, y posteriormente agarran con una cuchara, lo sumergen en el café, y con un poquito de carbón, o tortilla quemada, lo colocan, digamos, ahí en el café, para que, digamos, con la teja, digamos, al rojo vivo, pueda crear la ebullición, crear, digamos, o cocer las hojas de piña, y ese té se lo va a tomar el paciente después de que se le haya aplicado el masaje. Esta, pues, tiene una razón, porque, por ejemplo, la piña, la piña, pues, sabemos que tiene bromelina, y, pues, realmente, lo que hace es que descompone, por ejemplo, la degrada las proteínas, o descompone, por ejemplo, la carne, y eso, digamos, lo que va a provocar a que, pues, que mejore el tracto digestivo. De hecho, por ejemplo, para limpiar el aparato digestivo, se utiliza, por ejemplo, la piña, y la piña hay que comerlo con todo lo que es el centro, digamos, del tallo, como se podría decir, el centro de la piña, ¿para qué? Para que pueda, digamos, para que nosotros podamos mejorar nuestro tracto digestivo. Y entonces, la teja, pues, tiene minerales, tiene minerales, el carbón, o sea, el carbón, la tortilla quemada, prácticamente es un antidiarréico, o sea, se utiliza para cortar la diarrea. Y entonces, por eso, digamos, se utiliza AST. Pero podemos utilizar varias plantas, por ejemplo, la albahaca. La albahaca es otra planta que podemos utilizarlo para, pues, para el empacho, el alcachofa. El alcachofa tiene funciones, pues, para el tracto digestivo. Existen otras plantas, por ejemplo, para quitar la diarrea, si es que tiene diarrea la persona, pues, nosotros podemos darle hojas de guayaba, tapacola, podemos darle encino, y con eso podemos quitar la diarrea. Si tiene infección, o sea, si comió alguna, alguna, alguna comida que ya estaba descompuesto, pues, podemos darle tomillo y romero. Es una de las plantas que nos puede ayudar para quitar, digamos, la diarrea por una infección, o una diarrea infecciosa. El tomillo es una planta excelente. Se dice que tiene los aceites esenciales, tiene propiedades antibióticas, antibacterianas. Cuando, cuando, cuando vayan, digamos, a algún pueblo y no saben si el agua está limpia, pueden llevar tomillo, ponerlo a hervir el té de tomillo y tomarlo, ese té, y no les va a causar ningún problema digestivo el agua que se tomen, aunque esté, pues, aunque esté sucia, pues, el, 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 con el tomillo, podemos disminuir o quitar la, las bacterias, las bacterias. Entonces, esta, esta es la parte de, del tratamiento de, 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 de empacho. Lógicamente que ustedes saben, digamos, además de, de, de masajear o de darle masaje en la región abdominal, también es necesario de, eh, peizcar o de levantar la piel en la región lumbar con la finalidad de despegar la fascia y estimular los nervios que conectan, eh, que conectan al estómago. O sea, desde la columna vertebral, ustedes saben que, que sale, digamos, el, el, el sistema nervioso periférico que conecta cada uno de los órganos y, pues, con esa estimulación, el hecho de levantar el, el, la piel, la piel, la piel, peizcar la piel o levantar la piel, estamos, eh, levantando la fascia y con eso estamos descongestionando el, el nervio, el nervio que conecta al, al estómago, a los intestinos, a los intestinos y para que pueda, eh, crear o hacer el funcionamiento en, en la parte, digamos, digestiva. Así como esta, eh, pues, vamos a ir viendo cada una de las técnicas que, que, que vamos a ir aplicando, que ir aplicando en, en este masaje, en este masaje de mexica, en este curso de masaje, masaje tradicional, eh, pues existe una gran cantidad de técnicas, de, de gran cantidad de técnicas, de procedimientos que podemos aplicar en este, en este, en esta, en este, en este, en este curso, en este curso, pues vamos a ver, eh, pues, por ejemplo, entablillado, entablillado en donde, pues, por una fractura, el entablillado es lo que, la, lo que actualmente sustituye la férula, eh, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo, como todo, como todo procedimiento, eh, cada, cada uno de nosotros, pues, va a elegir cuál es el tratamiento adecuado, pero, eh, en casos, digamos, de emergencia, puede ayudar, por ejemplo, un entablillado cuando alguien, digamos, se rompe, eh, un hueso, eh, y para que no se vaya a romper alguna vena, alguna arteria, eh, para que no se rompa, pues, necesitamos entablillarlo en lo que le hacen, digamos, la, la cirugía, eh, necesita, digamos, inmovilizarse para que ya no esté moviéndose, porque, pues, con el hueso, al estar moviéndose, puede, puede romper una arteria, o puede romper algún ligamento, y prácticamente, pues, eh, pues, queda, eh, expuesta, expuesta más el paciente, y para que no suceda, pues, se hace el entablillado, eh, también, eh, pues, está, digamos, una, un masaje de cerrada de articulaciones, con la finalidad, pues, de, de, de mejorar, mejorar, el, el, la circulación sanguínea, de mejorar, eh, el, la oxigenación en el cuerpo, y, pues, se hace esta, esta técnica de, eh, masaje, eh, de cerrada de articulaciones, también está el masaje que se hace, por ejemplo, para problemas oculares, en este caso, por ejemplo, está específico para problemas oculares, y en este caso, se hace el tratamiento para una, un padecimiento que le llamamos ishquiskuitati, ¿qué quiere decir ishquiskuitati? Ishco de ojo o rostro, ishco, ishtololo es el ojo, eh, ishco es el rostro, ishquiskuitati, quitat es excremento, entonces, eh, el, el, el excremento del ojo, que son, que son las lagañas, entonces, la, el, en náhuatl se dice ishquiskuitati, eh, y entonces, este padecimiento es muy común, también, en los niños, eh, para, para el tratamiento, eh, que se hace para este padecimiento, generalmente, se hace un masaje alrededor del ojo, todo lo que es la parte frontal, eh, se aplica, generalmente, el, el masaje se aplica con un huevo, o sea, se tiene que, que el, el masaje se, 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 con un presión, la presión, la presión en el, en el, en la, en la, en la, en el ojo, no es una limpia, porque no estamos frotando, ni siquiera estamos haciendo una oración, sino que es el masaje, es como si tú estuvieras aplicando, digamos, con el nudillo, ajá, ese, ese, ese masaje circular, masaje circular, amasar circularmente, todo lo que es el ojo, donde tienen las lagañas, eh, y esto es, digamos, en su, en su texto, o sea, en su contexto original, es para, eh, para este padecimiento ocular, que puede deberse, por ejemplo, a, a una infección, puede deberse a una infección, por ejemplo, la Neisseria gonorreae, eh, en los niños, por ejemplo, si su mamá está infectado, digamos, de esa, de esa bacteria, eh, en el momento del parto, puede llegar a infectarse el, el infante, y por lo tanto, va a tener secreción en el ojo, y pues, tiene, tiene, le tienen que aplicar, ya sea, un tratamiento médico, para que, eh, pueda, digamos, eh, limpiarse los ojos, eh, pero también, eh, cuando vamos creciendo, en algún momento, pues, llegamos a tener ese, esa secreción del ojo, y puede deberse, puede deberse a, 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 a un problema de, eh, pues, de, 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 de calor, calor frío, y puede deberse también a, eh, pues, en este caso, por ejemplo, en los pueblos, se dice mucho del mal de ojo, en la cual, eh, cuando alguien le aplican un mal de ojo, pues, también va a tener, digamos, ese problema ocular, igual, se va a tratar con el masaje, con el masaje, y también, pues, vamos a, a aplicar, eh, pues, un tratamiento herbolario, en la cual, pues, todo eso se va a explicar en este curso de masaje mexica, del 9 al 13 de agosto, que vamos a estar, eh, en modalidad presencial, y, pues, están cordialmente invitados a todos ustedes que nos están escuchando, y, pues, no se olviden, también está el curso en línea, tenemos el curso de chamanismo, nahualismo, y terapias energéticas, tenemos el curso de masaje de drenaje linfático, el curso de, eh, masaje tuina, tenemos estos cursos, en la cual, pues, ustedes están cordialmente invitados a estos, a estos cursos, y para que ustedes, pues, estén, eh, presentes a esta, a esta, a estos cursos, ya sea en línea, o, eh, presencial. Tenemos una promoción, eh, por parte de Hiervatex, y esto es para que, eh, ustedes, eh, puedan consentir a su papá, eh, ya que, pues, este mes, es un, un mes en la cual, eh, pues, eh, está, digamos, el, el mes del, del papá, y, pues, para que ustedes puedan ayudarle, tenemos el kit de, de un extracto, de rechen, el rechen, pues, es una planta que nos, que nos ayuda, eh, primordialmente, a elevar la energía de nuestro cuerpo, porque esta planta, eh, actúa en el vaso, también en los pulmones, en el, en el corazón, y nos ayuda a tranquilizar la mente. Es una planta que nos puede aumentar nuestra energía. Sabemos que, que muchos, por ejemplo, papás, pues, trabajan en, eh, eh, ya sea, por ejemplo, eh, pues, eh, dando clases o trabajo físico, cualquiera, digamos, de los trabajos que, 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 que se hace, pues, realmente es muy desgastante, y, pues, prácticamente, eh, pues, ya llegando a su casa, pues, lo que único que quieren es descansar, y, pues, para elevar su energía, eh, para que esté activo, y para que pueda jugar también con, con los hijos, pues, a veces es necesario, regálenle este, este kit, pues, tiene, es un extracto que les decía que tiene, pues, eh, la cualidad de aumentar la energía. Hay otro, otra planta que se llama Raíz de la Fuerza, Damiana de California, alga espirulina, un shampoo de ortiga para, eh, para, para disminuir, por ejemplo, la caída de cabello. Es una condición que, que, que muchos de nosotros como hombres, pues, eh, llegando a, a cierta edad, pues, llegamos a perder el cabello, pero esta planta, la ortiga, es una planta que nos puede ayudar para, eh, para, para, eh, disminuir la calvicie. También tiene otro, 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 otro kit, eh, y este es un jabón neutro, un propóleo puro, una pomada de balsadami, un té de zapote blanco, un té de toronjiles, y este es, eh, digamos, el kit que tiene, eh, la, 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 nuestros compañeros de Yerbatex, y pues, todo esto lo puede conseguir en las tiendas de Yerbatex, ya sea aquí en, en Texcoco, eh, 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 o también pueden, eh, pueden conseguirlo allá en la Ciudad de México, en Circunvalación, en, allí, en, allí, en, en, en el, en la calle del Salvador, con Circunvalación, está ahí cerca, digamos, estos, eh, los sucursales de Yerbatex, ahí pueden conseguirlo, o, eh, pueden también, eh, enviar un mensaje, ya sea para inscribirse a nuestros cursos, o para, eh, apartar su kit, a través de este número, 55, 19, 78, 42, 60, donde ustedes pueden, eh, inscribirse a los cursos, a apartar su kit, o, eh, visitarnos aquí en calle Nogales, calle, calle Nogales, esquina con Úrsula Galván, ahí nosotros nos encontramos, está el Instituto Zapping de Medicinas Complementarias, donde, pues, en estos momentos los saludo con mucho gusto, les agradezco a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en esta transmisión, eh, le agradezco a mi compañero Humberto, que está atrás de las cámaras, y que gracias a él, pues, llegamos a ustedes, pues, con mucho, eh, con mucha calidad en, en este, en el audio, en la imagen, que, que, que nosotros, pues, estamos ahí con ustedes, bueno, pues, les agradezco, yo soy José Montero de Quintero, hasta la próxima.